Raiden Tamemón fue un sumo nacido en Sekitarokishi. Este fue un sumo japonés que nació en enero de 1767 y falleció el 11 de febrero de 1825. Este es considerado el mejor rikishi o luchador de sumo de la historia y aunque nunca fue ascendido a Yokozuna, que es la categoría máxima de los sumos, este fue reconocido así por su gran récord de victorias y su destreza en batalla. El Raiden de la vida real se estima que midió 1.93 metros y pesaba alrededor de 195 kilos. Su ranking fue el de un Oseki y en total logró 254 victorias y solo tuvo 10 derrotas, así que tuvo un porcentaje del 96.2%. Este así ha sido un logro que se ha mantenido en todos los tiempos y su racha ganadora más larga fueron de 11 torneos consecutivos o 44 combates. Este se retiró del sumo en la primavera de 1811 y se retiró a la edad de 43 años. Y al parecer el Raiden de la vida real al igual que en la serie era muy querido en su región puesto que además de en varias estatuas aparecen sellos y etiquetas de cerveza. El enigma más grande acerca de la figura de Raiden Tamemono en la vida real y que no ha sido resuelto es porque este nunca fue promovido a Yokozuna que como les había mencionado es el grado más alto de los sumos puesto que el motivo aún sigue siendo un misterio en la historia del sumo. Y pues bueno esos eran los datos del Raiden real ahora pasamos con el Raiden de la serie. Este Raiden al igual que su versión real fue nacido en Tarokishiseki y es representante de la humanidad en la quinta ronda del Ragnarok en la que peleó contra el dios Shiva. Este también al igual que en su versión real es conocido como el sumo más fuerte de la historia y a este se le dio una apariencia corpulenta puesto que está basada en el gigantesco físico del Raiden real con sus 1.93 metros y sus casi 200 kilos de peso. Aunque en el manga podemos ver que está un poco exagerada puesto que aún sentado es más grande que Brunilda y God. Y la primera vez que podemos ver a este personaje se presenta totalmente desnudo. Aquí es cuando podemos ver a su Valkyria que también es un personaje grande y corpulento y este al combinarse con él se convierte en un Volun que aparece en un conjunto de tatuajes. También aparece en un grupo de bandas por todo su cuerpo que éstas se asemejan a las bandas de la vida real que evitan desgarres a los deportistas. Ahora vamos a su personalidad la cual Gale describió como la encarnación del deseo ya que a este se le mostró como un hombre pervertido y lujurioso. A pesar de esto también podemos ver que él afirma que siempre se toma completamente en serio cualquier declaración que haga. También podemos ver como este al principio de la batalla con Shiva ignora casi por completo todas las palabras que el dios está diciendo puesto que éste comentaba que le parecían muy divertidas las batallas y Raiden hace ver que su motivación para pelear en el Ragnarok fue la de liberar la voluntad de la humanidad del control de los dioses. Al principio de su infancia podemos ver cómo Raiden fue visto como un monstruo y esto le deprimía bastante por lo que su madre lo alentaba a usar su fuerza para salvar a los débiles y siempre lo abrazaba con amor. Esto también se ve reflejado cuando Raiden manda dinero a su aldea para que todos puedan comer puesto que había una muerte y llamada la gran hambruna Tenmei. También podemos ver que éste tenía una actitud considerada puesto que éste temía a lastimar a los demás sumos en sus batallas ya que éste tenía una fuerza descomunal por lo que prometió consecuentemente en sus batallas no utilizar toda su energía. Este también se vio como una persona valiente puesto que cuando peleó contra Shiva no se le vio ninguna clase de miedo aún y cuando la muerte era inminente. También podemos ver cómo éste no estaba mintiendo al final contra su valquiria puesto que al ver éste que iba a morir le dijo que tenía tiempo para que se fuera pero ella misma le dijo que una vez que se enamorara de un hombre se quedaría a su lado por el resto de su vida. Esto pudimos ver cómo conmovió profundamente a Raiden y sostuvo la mano de su valquiria agradeciéndole por todo. Y ahora dentro de sus habilidades podemos ver que éste desde una edad temprana o prácticamente desde que nació siempre tuvo los músculos demasiado grandes por lo que éste estaba dotado de una fuerza descomunal la cual tenía que reprimir para poder sobrevivir. También aún y con sus limitaciones éste pudo ser el mejor luchador de sumo que jamás haya existido. Por otro lado especulamos que éste pueda ser el hombre más fuerte que haya aparecido hasta el momento dentro del manga de Shumatsu rivalizando fuertemente con Lubu y descartando a Dan. Éste estaba dotado de una fuerza divina que logró aturdir a Shiva en dos ocasiones y le provocó a dicha deidad que escupiera sangre. También pudimos ver que cuando éste se liberó de los 100 sellos que comprimían su fuerza se vio muy superior en cuanto a poder al dios puesto que éste aún y cuando se estaba cubriendo con los cuatro brazos era arrojado fuertemente hacia atrás cada vez que Raiden lo golpeaba. También pudimos ver cómo Raiden poseía una velocidad y unos reflejos divinos ya que éste al inicio de la batalla le dio una patada en la cara a Shiva la cual éste ni siquiera pudo reaccionar. Cuando el dios de la destrucción al fin pudo contraatacar pudimos ver cómo Raiden le tomó uno de los brazos y luego se lo aplastó sin que éste pudiera reaccionar. Raiden también es poseedor de una durabilidad inmensa puesto que dos golpes extremadamente poderosos de Shiva lo lanzaron hacia arriba con un poco de daño aparente. También pudimos ver cómo Shiva le lanzó ataques con los cuatro brazos y éste sólo presentaba poco daño. La resistencia de Raiden también era de resaltar puesto que éste a pesar de que ya tenía todos desgarrados los músculos del cuerpo siguió peleando con el dios de destrucción y lo siguió atacando causándole graves heridas. Incluso cuando Shiva quemó su carne éste continuó luchando. No se puede dejar de lado su control muscular puesto desde que éste era niño pudo poseer la técnica de los 100 sellos para que sus propios músculos no pudieran romper los huesos. Por último tanto el Raiden de la vida real como el Raiden de la serie pues eran luchadores expertos de sumo por lo que poseían grandes técnicas. Y otra de las cosas a destacar es que Raiden no necesitaba ningún arma para poder pelear. Ahora pasemos a las técnicas que poseía Raiden. El dropkick es una patada voladora que Raiden lanza al inicio de la batalla y con la cual puede patear la cara de Shiva. También posee el lariat que en la lucha libre se le conoce como lazo y este es un ataque con el brazo extendido el cual hace caer al enemigo al piso. También Raiden puede hacer el abrazo de Jisoo que es cuando éste agarra la cabeza del oponente y la aplasta contra su propia cabeza. También éste puede hacer uso del jabalí que es cuando agarra cualquier parte del cuerpo con sus brazos y concentra todo su poder hasta aplastar el lugar. Y por último vamos a hablar del yatagarasu que es la forma más fuerte del tupou y que en uno de los movimientos prohibidos es Raiden. Es el más fundamental y esencial del sumo y podemos ver cómo Raiden hace una postura en la que todos los músculos se enfocan en hacer fuerza en su palma para poder golpear al enemigo. Con dicha técnica podemos ver cómo golpeó a Shiva y le eliminó dos brazos, a pesar de que éste estaba en una postura defensiva y soltó una onda de choque que eliminó todo el sonido del Valhalla entero. Y ahora vamos con la conclusión del personaje. Raiden fue el quinto peleador por parte de la humanidad y podemos ver cómo éste fue utilizado por parte de Bronilda como una de las cartas fuertes, puesto que ella esperaba que con esta pelea la humanidad se pusiera al fin en ventaja, cosa que no pasó porque al final Raiden perdió y los dioses se pusieron atrás a la cabeza con un marcador de 3 a 2. Referente a su pelea la verdad es que a mí me sorprendió un poco que perdiera, puesto que éste es un peleador japonés y hacer el manga de ese país era muy improbable que esto fuera a pasar, pero también en el transcurso de la pelea se nos fueron mostrando señales que apuntaban a ese resultado, como lo es el dominio que éste venía teniendo ante el dios desde el principio, cosa que también miramos que sucedió en la pelea de Adán contra Zeus y otra señal fue que éste había utilizado su mejor técnica ante ese dios y no había resultado de manera fatal puesto que la había aguantado aún y cuando perdió dos brazos. Por lo que en el encontronazo final pienso que estaba un poco claro que Raiden iba a perder la batalla. Ahora resaltando los puntos fuertes que tuvo esta pelea, el primero y principal es que fue a puño limpio por lo cual pudimos ver mucha acción desde el inicio, viendo como Raiden fue el que se puso la iniciativa del ataque, inclusive teniendo la ventaja por varios lapsos de la pelea y esto podemos ver cuando le destrozó el primer brazo a Shiva y luego cuando le rompió los otros dos con su técnica final. Y pues bueno, en mi opinión Raiden fue un muy buen personaje, pienso que cumplió su función y su pelea fue entretenida, aunque creo que muchas personas se decepcionaron ya que Raiden perdió y pues veníamos de dos victorias en racha, pero recordemos que en una serie como la de Shumatsu no todo es positivismo y la verdad nos podemos esperar cualquier cosa tanto de los dioses como de los humanos. Dicho sea de paso, éste venía de él una de las mejores peleas, que fue la de Jack el Destripador contra Hércules, por lo que sí estaba un poquito muy difícil mantener el nivel, pero fue una pelea muy digna y creo que sí está muy a la par con la de Thor y Luhu. Y pues bueno, esa fue la historia de Raiden Tamimón, también si me faltó algún dato me lo puedes comentar en los comentarios y sin más por el momento, hasta luego.